Don't forget me when I'm gone Estátela ahí con mi hermano Sembrando semillas en el cielo When I'm gone Sentado en el aeropuerto de la vida El frío en la silla manipula la huida No hay salida ni entrada La vida es efímera y fugaz que si pasa No nos damos cuenta Haz la cuenta de si pudiera despedirte Ya no alcanzas, los años ya no cuentan Al tiempo es una resta, no te mientas Di las cosas como sean No duermas con rocas en la garganta Te fuiste y no alcancé a llevarte en serenata Estuviste y de nosotros no saliste Por eso hoy escribo para recordarte No podemos poner punto aparte, es escalofriante ¿Por qué en un 180 y vuelves con tu gente? Recuerdas cuando te llevé el decuare Nadie me responde A ver tus alas vuela a un mejor horizonte Hasta aquí el sol ya se esconde Y no podemos olvidarte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!